Música Parece que fue ayer mi vida, pero fue el momento más feliz de mi vida El día en que llegué donde el doctor Cashmer y me dijo Anelita está súper embarazada Ay doctor, gracias, qué maravilla, pero es que tiene usted que saber quién va a ser el papá ¿Quién va a ser el papá? me dijo, pues José, José Sí, digo, porque de pesar 57 kilos llegué a pesar 84, pero de pura felicidad mi corazón Él estaba haciendo una gira en Santo Domingo, yo tuve al bebé, me llené de amigas al día siguiente Llegó María Victoria, llegó Luis María Aguilar, fueron las primeras que cargaron a Pepito en el sanatorio Llegó mi mamá, mi comadre, mi suegra, bueno aquello era verdaderamente una fiesta En el cunero estaba al pie de su cunita, hijo de José José Tenía su pelo rojizo como Fran Pero como yo me pintaba el pelo de rojo, ¿me entiendes? Dije, Dios mío, por haberme pintado el pelo, mira qué pasó con mi niño Este de rojo Ya cuando llegó José y le dije, fue tanto su sorpresa, fue tanto su arrobamiento, su asombro, su... Bueno, no, 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 cayó verdaderamente de rodillas ante Pepito, lo abrazó Y babeamos, babeamos, el papá no dormía por estar viéndolo A mí siempre me gustó más ser actriz, el salón de belleza, salir a pasear y todo Pero así como que de mamá no sabía qué hacer, pues no sabía En una entrevista que le realizaron precisamente a Anel Noreña Ella dudaba quién era el papá de su primer hijo, José Joel, alias Pancho Carmelo En esta entrevista que le realizaron precisamente el programa de Ventaneando Ya hace algunos ayeres, Anel Noreña estaba indecisa Pues no sabía en realidad quién era el papá de su hijo, Pancho Carmelo Que sin lugar a dudas, ella se contradecía en todo lo que decía Por supuesto, le preguntaba hasta al doctor que quién era el papá de su hijo ¿Cómo el doctor iba a saber quién era el papá? Pues Anel Noreña no sabía en realidad quién era Aunque en el fondo sabíamos que era Rafael del Río Pero sin lugar a dudas, Anel Noreña puso en duda muchas veces Que José José fuera el papá de Pancho Carmelo Ya que en realidad no lo es Y sin duda alguna siguen dando de qué hablar Pues hasta dijo que Pancho Carmelo había salido pelirrojo Por supuesto, igual que su papá Rafael del Río Y no que José José Es la prueba, el momento inexplicable Donde sin duda alguna es la principal prueba Donde muestra Anel Noreña dudar de que su hijo Es hijo del príncipe de la canción José José Sin lugar a dudas, te presentamos los audios otra vez Para analizarlos y te des cuenta de la verdad Pues ahí respectivamente te mostramos la evidencia De que en realidad su hijo ¿Cómo pudo haber salido pelirrojo? Si aquí en el programa Y por supuesto en tu canal favorito de Todo con Eli Hemos investigado la familia de José José La familia Sosa y su papá José Sosa Esquivel Que nunca vimos que fuera pelirrojo Por parte del abuelo Por supuesto tampoco de su mamá Margarita Ortiz Quien fuera la mamá de José José Tampoco era pelirroja Entonces de dónde salió Pancho Carmelo De chiquito Que él era pelirrojo Vamos a escuchar nuevamente Analizar lo que ella comentó Sin duda alguna la verdadera verdad Y prueba de que su papá es Rafael del Río de Pan Que fue ayer mi vida Pero fue el momento más feliz de mi vida El día en que llegué donde el doctor Cashmer Y me dijo Anelita está súper embarazada Ay doctor, gracias, qué maravilla Pero es que tiene usted que saber Quién va a ser el papá ¿Quién va a ser el papá? Me dijo Pues José, José Sí, digo porque de pesar 57 kilos Llegué a pesar 84 Pero de pura felicidad mi corazón Él estaba haciendo una gira en Santo Domingo Yo tuve al bebé Me llené de amigas Al día siguiente Llegó María Victoria Llegó Luis María Aguilar Y fueron las primeras que cargaron a Pepito En el sanatorio Llegó mi mamá Mi comadre Mi suegra Bueno, aquello era verdaderamente una fiesta En el cunero Estaba al pie de su cunita Hijo de José José Tenía su pelo rojizo Como Fran Pero como yo me pintaba el pelo de rojo ¿Me entiendes? Dije, Dios mío Por haberme pintado el pelo Mira qué pasó con mi niño Es pelirrojo Ya cuando llegó José Y le dije Fue tanto su sorpresa Fue tanto su arrobamiento Su asombro Su... Bueno, no, no, no Cayó verdaderamente de rodillas Ante Pepito Lo abrazó Y babeamos, babeamos El papá no dormía Por estar viéndolo A mí siempre me gustó más ser actriz El salón de belleza Salir a pasear y todo Pero así como que de mamá No sabía qué hacer Pues no sabía Entonces un día veníamos de Italia Tan contentos Yo por fin había bajado los 700 kilos Que había subido con Pepe Estaba con tres doctores Creo que a la misma vez Uno, dos, tres y todo Entonces estaba bien delgadita Pero nos fuimos a Italia A casa de Rafael Acarra Estuvimos en Italia un mes Por favor, dígale que no mames, ¿no?